1, 2, 3, 4 Mor factor gray mor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se tiran todas a mi riñonera para darme besos las aventureras No me hundo, flujo siempre cuando nago Y en la nieve ruedo así que ten cuidado Sago bien bien toda mi barriga Y no me importa lo que la gente diga Es que sonista no comprendo Pero siempre llego, llego gastando Me como una hamburguesa y eso no me llena Y aún le como mayonesa y eso no me llena Y aún le como una ensalada y eso no me llena Y aún le como mayonesa y eso no me llena Me engañaba y el modo con el hula, hula Me engañaba y el modo con el hula, hula Hula, 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 hula Los kilos menos más no me quedarían Muchos amigos se ricos que me envidiarían No hay nada más que me arrebate Enrancaría si pudiera que yo te lave Ya bailé todo con el hula-hula Ya bailé todo con el hula-hula Me como una hamburguesa y eso no me llena Yo le pongo mayonesa y eso no me llena Me ome como una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble creso pero no me llena Me engañaba que todo con el hula-hula Me engañaba que todo con el hula-hula If we feel the power of Belisar con Belisar Gracias por ver el video